A continuación voy a resolver el ejercicio del libro de problemas de la asignatura que tiene la numeración 2.13 en la primera edición y 2.16 en la segunda y con el nivel de dificultad es 2 sobre 4, un nivel medio. El enunciado nos dice, el circuito de la figura se encuentra en estado estacionario. Calcule el valor de la tensión U, donde en el circuito nos viene marcado la referencia de tensión U con el terminal positivo a la izquierda y el negativo a la derecha. El circuito se encuentra en estado estacionario según el enunciado y eso quiere decir que las fuentes se han encendido y el transitorio inicial de conexión se ha desvanecido. Inicialmente habrá algún fenómeno transitorio, las bobinas y los condensadores se cargarán y unos milisegundos después de ese fenómeno se alcanzará un régimen estacionario. Y además si nos fijamos en las fuentes que son independientes porque su forma es redonda, las dos fuentes, y es de tensión ambas dos porque tienen un terminal positivo marcando la polaridad de la fuente de tensión y además al lado de la fuente está escrito un valor que es el que fija la fuente que tiene unidades de tensión, es decir, es una fuente de tensión claramente. Esos valores que están fijando las dos fuentes son tensiones constantes en el tiempo, 5 voltios y 10 voltios son valores constantes, no aparece el tiempo por ninguna parte. Por tanto, todas las fuentes independientes son de valor constante y como se cumplen la condición A y B, entonces podemos decir que todas las tensiones e intensidades del circuito son constantes durante el tiempo considerado. El tiempo considerado es después del transitorio inicial de conexión y antes de volver a apagar o desconectar el circuito. Cuando todas las tensiones e intensidades del circuito son constantes durante el tiempo en el que es analizado, el circuito se dice que es de corriente continua. El circuito de corriente continua realmente significa que es un circuito con tensiones y corrientes aproximadamente constantes en el periodo considerado, es decir, que no se alterna la probabilidad de tensiones e intensidades. Aunque en un circuito real que sea la corriente continua no implica que sea constante porque puede tener un rizado o una variación, a nivel de fundamentos de electrotecnia, cuando digamos que un circuito es de corriente continua, estaremos suponiendo que las tensiones e intensidades son suficientemente constantes para considerarlas de forma aproximada valores que no dependen del tiempo. A continuación voy a estudiar lo que sucede a un condensador sometido a una tensión constante en sus extremos. Cuando la tensión en bornes de un condensador es constante, la derivada de esa tensión que es una constante, la derivada de una constante es nula. Y por tanto, si yo voy a la ecuación de definición del condensador, si multiplico la variación de la tensión que es nula por la capacidad, obtengo una intensidad también nula. Esto al principio nos puede sorprender que haya tensión en un condensador sin que haya una corriente de carga o descarga, pero no nos debemos confundir. El condensador no es una resistencia. En un condensador, como en las fuentes y en las baterías, hay tensión aunque no circule corriente. No circula corriente por sus terminales. Claro, el condensador no se carga ni se descarga. No fluye carga por sus electrodos. La carga en sus electrodos es constante. El condensador se carga inicialmente al encender o conectar el circuito y se mantiene cargado a un valor de tensión constante durante el periodo considerado. Por tanto, mientras no se carga ni descarga el condensador, lo que sucede es que va a permanecer la tensión en sus bornes constante. A continuación, voy a analizar el comportamiento de una bobina por la que circula una corriente constante. Cuando la corriente que circula por una bobina es constante, la variación de la corriente es nula. Si voy a la ecuación de definición de la bobina y multiplico la variación de la corriente, que es nula, por un coeficiente de autoinducción, seguiré obteniendo una tensión en los bornes de la bobina nula. Es decir, que en la bobina no se genera fuerza electromotriz o contraelectromotriz porque su flujo magnético es constante. No hay variación de flujo magnético. Esto, en principio, nos puede parecer extraño, que en la bobina circule una corriente y, sin embargo, la tensión o la diferencia de potencial en sus bornes es nulo. Bueno, pero analicemos el caso. La bobina no es una resistencia. En una bobina puede circular corriente en ausencia de tensión en sus bornes. Esto también pasa en un cable. En un cable de los que utilizamos en nuestra asignatura, que es un cable sin resistencia, también circula corriente en ausencia de tensión. Y el valor de esa corriente viene forzado o viene impuesto por el resto del circuito en donde se encuentra incluido ese conductor. No hay tensión en los terminales de la bobina porque la bobina no se carga ni se descarga. El flujo en su interior permanece constante. La bobina se carga inicialmente al encender o conectar el circuito. Y la bobina se mantiene cargada a un valor de flujo constante. Lo mismo le pasa al condensador, que se carga inicialmente y su tensión permanece constante. Es decir, que la energía almacenada en el condensador permanece constante durante el periodo analizado y no hay un intercambio de energía con el circuito durante el periodo en donde la tensión en el condensador o la corriente en la bobina es constante. Una regla mnemotécnica que podemos utilizar para acordarnos de cuál es el equivalente de la bobina cuando la corriente que circula por su interior es constante es hacer el gesto de tirar de un extremo y del otro de la bobina y esto que parece un muelle se nos convertiría en un trazo continuo, en un alambre recto y eso es un cortocircuito. Es decir, que la bobina cuando es atravesada por una intensidad constante es equivalente a todos los efectos de teoría de circuitos a un cortocircuito, a un cable que une los dos extremos de la bobina. En el caso del condensador sometido a una tensión en sus bornes constante su equivalente para la resolución de circuitos con tensiones constantes es la de un circuito abierto porque hay tensión, puede haber tensión en un condensador sometido a una tensión constante pero sin embargo a través de él no circula corriente. La carga que contiene se mantiene constante. O sea, que esta ayuda mnemotécnica que no tiene ningún fundamento más que la simple casualidad puede serles útil para recordar los equivalentes. Estirando los elementos obtenemos los equivalentes para circuitos con fuentes independientes de valor constante en estado estacional. Es decir, circuitos en los que consideramos un intervalo de tiempo en donde las tensiones y las intensidades permanecen constantes o suficientemente constantes para la precisión y los objetivos del problema o de la aplicación real. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es sustituir las bobinas por su equivalente que es un cortocircuito y el condensador por su equivalente que es un circuito abierto y el circuito resultante es este de aquí. Fíjense cómo la referencia de tensión sigue en el mismo lugar simplemente la hemos puesto un poquito más centrada pero nos mide o nos refiere la tensión que tenemos entre el nudo de la izquierda y el nudo de la derecha de donde inicialmente estaba conectado el condensador. En el enunciado se nos pide calcular la tensión U. Una de las formas para responder al problema sería si yo puedo calcular esa tensión U a través de algún camino por donde sumando o restando las tensiones que me voy encontrando soy capaz de llegar desde el terminal positivo de la referencia hasta el terminal negativo de la referencia pues ya tendría resuelto el problema. Y eso es lo que vamos a hacer. Pues de los posibles caminos que puedo tomar para ir del terminal positivo al negativo de la referencia me voy a coger por ejemplo estas dos resistencias que son quizás las más cercanas a la tensión. Para calcular la tensión en cada una de estas resistencias pues bueno lo que tendría que conocer es la intensidad que circulan por cada una de estas dos resistencias multiplicar por el valor de la resistencia ya tendría la tensión. Y luego ya considerar los sentidos de las referencias de tensión para saber si tengo que sumar, restar o qué tengo que hacer con las tensiones en cada una de estas resistencias. Pues bueno, me centro en las resistencias de la izquierda. La corriente que circula por esta rama llega aquí a la esquina y tiene que seguir bajando. El valor de esa intensidad es desconocida. Entonces la voy a llamar I... Bueno, Isuba, por empezar por la primera letra del abecedario. Entonces esa corriente es Isuba que la he considerado en sentido de las agujas del reloj en sentido horario. Bien, pues esa intensidad Isuba recorre o atraviesa una resistencia de dos ohmios Y a través de la ley de Ohm sabemos que la tensión en el mismo sentido que hemos definido la corriente es los 2 ohmios por el valor de la intensidad 2 y A. Esa es la tensión en la resistencia de 2 ohmios en el mismo sentido que hemos considerado la intensidad. Y en la resistencia vertical tendríamos lo mismo, por ella circula hacia abajo una intensidad y su A y por tanto la tensión también considerada hacia abajo sería 2 ohmios por y su A, 2 y su A. Y para obtener el valor de y su A pues una de las opciones es utilizar la ley de Kirchhoff de las tensiones, elegir una trayectoria cerrada como la que estoy marcando con el puntero láser y ahí aplicamos un balance de tensiones, o sea la ley de Kirchhoff de las tensiones y de alguna manera sacaremos o despejaremos la intensidad y su A. Bien, pues si empezamos por este punto de aquí y recorremos la trayectoria cerrada en sentido horario, lo primero que me encontraría es con la tensión 2 y su A a favor que apuntaré con signo positivo. Y a continuación bajaré por la rama y me encuentro la tensión 2 y su A también en el mismo sentido que yo me estoy moviendo, por tanto apunto 2 y su A con signo positivo. Doy la vuelta hasta llegar al punto de inicio donde no me he encontrado ninguna caída de tensión más y al llegar al punto de inicio escribo el igual a 0 para que se cumpla la ley de Kirchhoff de las tensiones, es decir, el balance de tensiones. De aquí obtengo que 4 y su A es igual a 0, es decir, que la intensidad y su A es igual a 0, no circula corriente, por tanto la tensión esta de aquí y esta otra es 0. Ahora voy a ver si puedo calcular la tensión en esta resistencia. Utilizaré el mismo argumento que antes. Voy a marcar una referencia de corriente que la voy a llamar distinta de y su A, pues por ejemplo por ser ordenados después de la A y en el AB, pues voy a marcar y su B. Y el sentido de la corriente lo pongo como yo quiera. Bueno, como este circuito tiene un poquito de simetría por aquí en medio, pues a mí me apetece que ahora la y su B en vez de ir a apuntar a derechas, pues ahora va a apuntar hacia izquierdas. ¿Vale? Pues esta corriente y su B llega aquí a la esquina y tiene que seguir bajando porque estas dos resistencias están en serie y comparten la misma intensidad. Y una vez que he marcado la intensidad y su B, podemos aplicar la ley de Ohm a las dos resistencias. Si yo marco la referencia de tensión en las resistencias en el mismo sentido que la referencia de corriente, entonces al aplicar a la ley de Ohm tengo que aplicar signo positivo. Es decir, que la tensión en la resistencia de dos ohmios es dos ohmios por la intensidad y su B y no hay que poner ningún signo negativo porque tanto referencia de corriente como la de tensión van en el mismo sentido. Lo mismo para la resistencia que tenemos aquí bajando. Y para hallar el valor de la corriente I sub B, pues una de las opciones que tenemos es, cogemos un punto de partida y recorremos una trayectoria cerrada hasta llegar al punto inicial. Y si calculamos la suma algebraica de las tensiones que nos vamos encontrando, al final la suma algebraica debe darnos cero. Es decir, que se debe cumplir que la suma de tensiones en una trayectoria cerrada, con su signo, tiene que ser nula. Valencia de tensiones. Bien, pues lo vamos a hacer. Empiezo en este punto y me encuentro la referencia de tensión dos y sub B a favor del sentido que estoy recorriendo la trayectoria, que es en este caso antihorario. Luego, bajo por la referencia vertical y me encuentro a su vez dos y sub B también en el mismo sentido antihorario que voy recorriendo la trayectoria. Apunto más dos y sub B. Luego, continúo desplazándome por los conductores hasta llegar al punto cero. Como son conductores no hay caída de tensión en sus extremos y por tanto al llegar al punto de partida igual a cero. De aquí tengo que 4 y sub B es igual a cero, es decir, la intensidad B es también nula. Una vez que obtenemos este valor de la intensidad, sabemos que esta tensión va a ser dos por cero, cero. Y podemos calcular la tensión U desde el terminal positivo hasta el terminal negativo. Entonces, del terminal positivo al negativo por esta trayectoria tendría paso por la referencia de tensión dos y sub A a favor, signo positivo, y subo por la referencia dos y sub B en sentido contrario a la referencia de tensión, por tanto al punto dos y sub B con signo contrario, porque tiene la dirección, la referencia tiene sentido contrario a lo que estoy yo recorriendo la trayectoria. Y si multiplico dos por cero menos dos por cero, cero menos cero, cero. Otra opción que tengo para calcular esta tensión sería ir por esta otra trayectoria más larga. Voy por aquí, me encuentro dos y sub A en sentido contrario al movimiento, apuntaría menos dos y sub A, y por aquí voy y me encuentro en la tensión dos y sub B a favor. Menos dos por cero más dos por cero es cero, sigue siendo cero. Es decir que independientemente de la trayectoria que yo utilice para calcular esa caída o esa tensión U que nos pedía el enunciado, siempre voy a tener el mismo resultado y por tanto ya hemos terminado el problema.